Bueno, llega fin de año. Pablo, ¿sabes de dónde nos damos cuenta? Que ya estábamos en los últimos meses del año. En todos los espectáculos. En los eventos, en los cierres, en las presentaciones, en el cierre de los ciclos, ¿no? Así que, bueno, justamente estamos entrando en esa etapa, en el año donde tenemos que compartir justamente el cierre de los años lectivos, de esos años de aprendizaje. Y es la invitación que tenemos para hacerles a todos ustedes este mes de noviembre que se viene con mucha música. Cargadísimo, por Dios. ¿Cuándo nos vamos a decir nosotros a estudiar canto? Mira, ahora no vamos a hablar porque es un sueño frustrado. En los cortes nos graban a nosotros y hacen un programa de lupas cantando. Cantando. Bueno, pero la vamos a anunciar a nuestras invitadas. Arrancamos la tarde con música y con esta invitación a este gran evento. Y le doy la bienvenida a María José Haddad y a Patricia Brear, a Pato. ¿Cómo están? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, de encanto. De encanto. Y estamos esperando que ustedes decidan a comenzar con las clases de canto. Vamos a darle una beca, me parece, a estos. Sí, sí, sí. Para que arranquen, para que se decidan y dejen de torturar acá, por favor, a la producción, a la siesta. Se mueren. Ahora que nos enteramos que viene Pimpinela, no sabe lo que somos. Me imagino. Y que los vamos a entrevistar. No sabe. Los van a entrevistar. Yo necesito venir ese día. Me tienen que avisar, por favor, Gaby. Nosotros estamos ahí practicando. Pero bueno, nos vamos a ir. La parte de Joaquín es la más fácil. Es lo que le dije, no hace nada. No hace nada, habla nomás. Pero a mí me va a salir bien la teatralización, porque te cuento una cosa, María José, antes de entrar en el tema importante, creo que desde los seis años lo practico. Total. Lo practiqué desde, fue mi primer cassette, imagínate. Como nos ha marcado a muchos. A mí también. A vos también. A mí también. A esa, cuando le gritaba a mi hermano a esa. Y claro, porque está. Yo que soy, yo que soy. Viste, también tiene que cantar el hombre esa parte. Pero por supuesto. Bueno, pero vamos a lo importante, porque se viene la gran gala, como todos los años, de Encanto. Bueno, este año vamos a tratar de que no sea como todos los años. Encanto está cumpliendo 15 años de vida en la sociedad correntina, así que tenemos un plus en el festejo de la gala de alumnos destacados este año. Qué bueno. Con gran satisfacción, con gran emoción, como siempre, presentar este evento a toda la sociedad, porque es abierto al público, en general a las familias, donde este año la propuesta es cantar canciones icónicas de los últimos 40 años. Así que, ya saben. Ay, qué lindo. Icónicas de los últimos 40 años. Y 15 años, ¿no? 15 años. Uno mira así, pero te choquea, porque ¿cuánto camino ha recorrido, María José? Muchos alumnos. ¿Cuántos desafíos también? Sí, muchos alumnos. Muchos artistas que se han formado, que han comenzado siendo niños. Siempre lo menciono, porque como él hay muchos, Franco Perroni, Juliana Gallipoliti, Jorgelina Espíndola también pasó por ahí, Guido Encinas. Muchos chicos que han ido con entusiasmo para aprender y que se han formado y que hoy son artistas reconocidos de nuestra región. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción, porque como decís, 15 años quizás parece que no son muchos, pero pasó, pasaron muchos artistas, se formaron muchos artistas. Exacto. Y eso... Acompañaron, ¿no? Sí. Formaron, acompañaron. Pero no solo grandes artistas que se formaron, sino también grandes personas sin ser artistas que salvaron su vida en terapia. A través de la música, claro. Exactamente, porque conozco varios que fueron en canto, que estaban en un momento muy difícil y que a través de la música canalizaron y salen del mal momento. Eso es sumamente importante. Sí, mucha gente que va buscando hacer terapia y después terminan cantando en un escenario felices de haber logrado lo que han logrado. Así que es una gran satisfacción la de toda la familia Encanto poder ofrecer este espectáculo con los alumnos destacados. Bien, qué lindo, qué gran encuentro y qué gran cierre, ¿no? Y qué gran desafío el año al año decir sí también hacemos esta gala. Sí. Sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre económica, inestabilidad, hacer esta gran apuesta. Mirá, Gaby, siempre soy una persona muy agradecida a nuestros amigos auspiciantes porque realmente todo lo que hacemos lo hacemos gracias al esfuerzo de los auspiciantes que nos apoyan, que conocen el trabajo que hacemos y que año a año apuestan por lo que nosotros ofrecemos. Tenemos auspiciantes de años desde que comenzamos, como por ejemplo, Transporte de Raosa. Sí. Neuronea también que nos acompaña, el Instituto de Cultura en la persona del señor Gabriel Romero porque hay que destacarlo, porque siempre nos acompaña, porque siempre está pendiente de lo que necesitamos. Y bueno, tenemos también empresas... Neuronea también es como un compromiso, ¿no? No es solamente auspiciar un evento o una gala, sino el compromiso que se implica. Saben que están apoyando a un desarrollo cultural de la región. Eso me parece que es lo importante. Claro, lo válido, totalmente. Y bueno, tenemos auspiciantes nuevos que nos acompañan este año, como Atelier by the Belly, como Optica Boschetti. Bien. Felipillo también nos acompaña este año, que estamos sorprendidos porque nos encanta la propuesta que tienen. Bien. Beauty Store, que también nos acompaña hace años. Así que estamos recontentos. Qué bueno. Recontentos de poder incorporar nuevos auspiciantes y de sentir que lo que estamos haciendo tiene un reconocimiento de la sociedad correntina. Totalmente, sí. Y que estamos aportando también nosotros desde este lugar. Bien. Bueno, José, por ejemplo, para ir a las clases, si yo sé nada, nada, así como... Seríamos nosotros. Claro, en nuestro caso. Saben actuación ustedes. Sí, sí, bueno, pero actuación es porque es un poco más fácil. Hay que dibujar las sombras cuando uno está más delante de la cámara también. Pero van desde cero, ¿verdad? Y desde cero se arranca. Totalmente, desde cero se arranca. De hecho, desde los siete años, que es cuando se empieza a tomar chicos, se arranca desde cero. Tenga la edad que tengas, se arranca desde cero. Es siempre importante tener en cuenta que si no tenés conocimientos básicos, es importante arrancar con clases individuales. Y después te podés incorporar a clases grupales si te interesa. Pero se arranca completamente desde cero. Sergio tiene mucha paciencia, así que... Y es muy generoso, es muy generoso. Pero aparte un placer ir a las clases y escucharlo a él. También, también. En las clases uno canta, nos hace cantar a nosotros. No, por favor, yo le diría, profe, profe, por favor. No, profe, profe, por favor. Qué lindo. Bueno, y Pato vino para cantarnos, para deleitarnos. Sí, porque si canto yo, capaz que la publicidad... No sé si va a ser todo tan efectivo. Le traje a Pato, le traje a Pato, a ver, acá. Bueno, pero Pato también es alumna, se va a presentar. Pato es alumna que se formó 100% en Encanto, me parece, ¿sí o no? Así es, así es. Cinco años y medio hace que Pato esté en el taller. Es hoy una gran artista también que recorre escenarios. Exacto. Canta, siempre está cantando en eventos, así que para nosotros también es un gran orgullo. Y ya ha estado acá con nosotros, ¿eh? Ya ha estado acá con nosotros, así que siempre nos deleita cuando viene. Una genia. Bueno, a ver, ¿qué trajiste hoy, Pato? No sé. ¿Querés cantar, Pato, o no? Sí, vamos a hacer justamente una samba, hablando de icónicos. Ay, qué sí. Temas icónicos, una samba icónica en lo que es por lo menos acá en Argentina, que es samba para olvidar. Ay, qué bien. Así que por ahí, si me quieren hacer el coro. Bueno, no te lo recomendaría, pero... No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber Que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis amas Para olvidar Para olvidar No, 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 no. Si después de cinco años y medio voy a cantar así, anotame. Ténganme paciencia Qué genial, Pato Es como tres años que Pato viene cantando muy bien Así que en menos tiempo te diré Bien No, no, la verdad un placer escucharte Muy lindo, muy lindo Bueno, muchas gracias La verdad que Más allá de lo que decían Acá quiero agregar por ahí algo a lo que decía Majo El tema de la formación desde chiquitos Hay algo que no tiene edad es empezar a pensar en cantar En ir a la Academia de Encanto Donde vemos de todas las edades y compartimos escenarios Tanto con los más pequeños O como con los adolescentes Y con personas por ahí más adultas Como yo Que empecé ya siendo adulta a cantar A ir en realidad a la Academia de Encanto Siempre sentiste esa atracción, ese amor por la música Y de grande te decidiste Sí, desde chiquita digamos Pero vieron esto que se dice por ahí Cantamos y tocamos instrumentos de oído Claro, sí Digamos por ahí Siempre desde chiquita y de familia Pero nunca una formación en la técnica Exacto O sea, ahora mismo O sea, yo no puedo O sea, si estuviera cantando sin formación técnica No lo podría hacer porque estoy bastante complicada en la garganta Sí Así que bueno, la técnica por ahí nos ayuda a eso Digamos, a formarnos la voz A poder cantar y hablar de una manera también De no dañar la garganta Claro, y las cuerdas locales Las cuerdas locales Que son músculos Así es Y se entrenan Eso también está bueno Tenemos solución Listo, eh Qué lindo Bueno, no me la pierdo entonces Volvamos a repetir lugar, día, horario Domingo 13 de noviembre Salón Gran Paraná con dos espectáculos Uno a las 18.30 Sí Y otro a las 20.30 Con artistas diferentes Los dos imperdibles Con un gran festejo por los 15 años de Encanto Así que los esperamos Obviamente Aparte, Gaby, la música que se va a escuchar es música Nuestra No, pero aparte, icónica Claro Que sí o sí lo sabemos No, obvio Totalmente Vamos a terminar parados todos cantando Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo Bueno, a no perderse entonces Y a darse, a regalarse El placer de disfrutar un domingo A la tarde, a la tardecita Disfrutando música También disfrutando de ver a los niños A los grandes A las personas que se dieron esa oportunidad De aprender De aprender a cantar, ¿no? De aprender las técnicas indicadas Para poder cantar y optimizar su voz Y tal vez ese amor que tienen por el canto La música Que es maravilloso Gracias por acompañarnos Gracias A ustedes por el espacio Muchísimas gracias Y todos los éxitos Para esa noche Para esa gran gala Y a no detenerse A seguir A seguir adelante Y el ciclo se inicia el año que viene No, 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 continúa Continúa Eso cualquier persona puede iniciar Cuando quiera Cuando quiera Sí, en realidad Hay en este momento Una lista de espera Sí Pero a partir de diciembre Es como que empiezan a liberarse lugares Así que se puede retomar en este momento ¿Y dónde los encuentra? La Rioja 1578 Ahí mismo están en venta Las entradas Para el Salón Gran Paraná Genial Se venden anticipadas Bien, muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Hasta este domingo Nosotros sí, obvio Vamos Ya no tenemos que anotar En la lista de espera Porque si no O sea, no arrancamos más Y lo nuestro va en decadencia Bueno, no te olvides Que todo tiene un periodo Para caducar No, no hay No, no, no Te estoy diciendo Después tenemos que hacer otras cosas Eso es cierto Pero nuestra lista es extensa Bueno, me encantó A no perderse entonces Esta gran gala de Encanto Nos vamos a ir a una pausa Así de breve Y ya volvemos